No sé qué ponerle, están reventando las lisas aquí y no quieren nada, y no quieren nada, joder. Están reventando todo. Es que se ve, se ve, se oye. Estoy a 200 por hora. Le voy a meter el poper, pero que no le tiren a nada. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué c*** es esto, tío? ¡Qué violencia! Que no le tiren a nada. O sea, entre Iván y yo ya... Habremos probado 20 señuelos cada uno. ¡Iván! ¡Ah! ¡Palometa! Justamente lo que no es, voy y lo clavo. ¿Eh? Pero eso no es. Justamente me tira lo que no quiera. Estoy lleno de lisas, pero las están reventando y no sé lo que es. No hay manera. Hemos probado popers, paseantes, paseantes hundidos, vinilos, jigs, buktay, nada. Otra palometa. No puede ser, tío. Esto... Ese no es lo que quiero. Espero que se vea. Porque lo que hay ahí, está reventando las lisas. Pero vamos. Joder, tío. Con las c*** palometas. Está el agua hirviendo. Literalmente. Iván, tío. Me estoy volviendo loco aquí, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Falta algo por probar? Es frustrante, tío. ¿Eh? ¿Eh? Es muy, muy, muy frustrante. Pero mucho, ¿eh? Están ahí, a dos metros. Reventándolo todo. Y no tener ni picada. Que ni se interesen por los señuelos. Bueno, yo voy a lo mío. Y a ver qué pasa, tío. Acabo de montar el Jig. Mira. No, no, no. No es grande, ¿eh? Igual he robado algo, chaval. No, no. No, está robado. Se está tomado por saco aún. ¿Eh? Que está lejos aún. No, no. Ya. No. Aún está allá, ¿sabes? No, no, pero no, se deja venir bastante, ¿eh? Creo que es una Lisa robada. No, es palomo. Por la cola, tío. Es una Lisa, tío. No, 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 no. No, 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 no. Me da esperanzas falsas. Vaya desilusión, chaval Si, eso si Mira, ah Hasta aquí ha venido, eso sí que era En verdad, ya veo el relleno casi Si sale un pepino allá Si, bueno, no tengo mucho más para correr Ah, mira, mira Pero no lo has visto, tío Pero haciéndolo así Hacéndolo así Ya está ¿Lo tenías, no? Buscándolos allá Y te vienen a comer a los pies No, pero Sabiendo lo que son y dónde están Creo que le voy a poner la pluma ya La pluma Pues mira, le voy a poner el rosa Porque este es rojo Y he tenido dos ataques con él Le pondré el rosita, el que más se aproxima a eso Y ya Y el lío Pero ese palomito que ha salido ahí No es lo que estaba comiendo No era así de pequeño Pero traes aquellos pequeños también Que están mezclados Plumita, plumita, plumita Vamos Mira, mira Iban Mira Hostia Quien es lento Quien es lentísimo Se ha acabado algo Mira Mira, hasta ahí ha venido Hasta aquí ha venido Tan lento hay que ir No puede ser Ahora Son súper enanos Son enanísimos Te calmas o como Te calmas o como, chaval Venga Ya te calmaras Ya ¿Aca? No, aún no Ahí estás Venga, hombre Que soy yo Que te voy a soltar Y otra Que te voy a soltar Caraculo Ya alza, ya alza Ya está, ya está, ya está ¿Estás bien? Estás bien Mira cómo son ¿Eh? Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Ya te vas Ya te vas Ya te vas No sangras y todo Idiota Ok, bien Que se pues July Si Chau Ay C Cu Cu Hola Acate Está 한데 que es super lento muy lento muy muy lento si no a tu prima no lo quieren mira está un poco más enfadado este está un poco más enfadado venga lento, lento, lento es increíble casi parado que estuviera pescando la lubina venga 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 son enanos son super enanos y dime que aún así ha salido robado, mira madre de Dios pero con lo lento que iba aún va y se roba, idiota chaval venga baby calma, calma, calma ya está ya está, no me pinches no me pinches, ya está venga no me pinches, ya está uff, mira esto enanos enanos, me hago el siguiente venga, venga, párate muérdeme párate lo que quieras ya está tú eres, soy bueno soy bueno, ahora di a tus papis hay un tío que me ha molestado que les pido hacerle algo y que me engañan papis y abuelos, si puede ser si no es si es no, me gusta I still work better on my skills Hurry, hurry